La Corchorus capsularis es una planta que se cultiva en regiones tropicales. De ella se extraen las fibras que comúnmente conocemos como yute. Es un proceso largo, pero es necesario para poder obtener esta tela gruesa que muchos la usan para elaborar sacos. Sin embargo, doña Cristina decidió darle un uso diferente. Ella confecciona bolsos en la comodidad de su casa en el Cantón Santa Lucía, Villa Carmen, Cuscatlán. Primero, dibuja en la pieza lo que será el adorno y lo borda con lana. Une el yute con el zorro, pone el zíper y como resultado surge un monedero de mano. Se olvida uno de tanto que hacer, en verdad. Aquí uno se relaja, ¿verdad? Haciendo este trabajito. Tiene variedad de tamaños, colores y estampados. Y sus precios son muy accesibles. Por ejemplo, este bolsoncito solo le cuesta 6 dólares. El precio y la calidad es lo que atrae a las clientas. Es normal que a su casa la visiten a diario, con tal de llevarse las piezas que va terminando. Me gusta coleccionarlas, porque son bien cómodas y las cosas pueden andar bien guardadas. Esta mujer emprendedora quiere que en su cantón no se pierda la tradición de usar yute. Kenny Monzón, Código 21.